Es Miguel Ángeles, primero de todo, padre de Laura, es una niña pequeña de 11 meses y bueno, pues una persona trabajadora fiel a sus amigos y a su familia y bueno que intenta pues echar una mano lo que puede. Pues yo vengo de una familia trabajadora, mis padres siempre han sido aquí de Samboy y se me han dedicado a la hostelería. Recuerdos que aquí en Samboy, a pesar de tener muchos habitantes, esto es un pueblo y recuerdos muchísimo pues de jugar, sobre todo de jugar de pequeño en la calle al bote, por ejemplo, de jugar al bote, de jugar con una pelota de fútbol en la calle, la portería de tu casa, que eso ahora ya no se lleva, ya no se lleva, pero sí, recuerdo de eso con los vecinos, muchísimos, sí, sí. ¿Hacia dónde voy? Pues seguir creciendo como persona e intentar educar lo mejor posible, darle todo lo que pueda a mi hija y bueno, seguir creciendo como profesional, sobre todo, estar contento con lo que hago. Tengo dos trabajos, digamos, uno que por cuenta propia, con mi hermano, que es mi socio y es más del 50% de la empresa y que es Cardiopax, gestión de espacios caros protegidos, que es la empresa por la que estamos en BNI y luego aparte trabajo como técnico en una ambulancia. Lo que más me gusta de mi profesión, sin duda, es intentar ayudar a la gente. Si la gente te llama porque tiene algún problema, sea el que sea y tú vas allí a intentar echar una mano, a veces pues con mejor suerte o con peor suerte o de una manera de otra, pero al final hacemos lo que debería hacer todo el mundo, que es intentar ayudar a la gente. Cardiopax, gestión de espacios cardioprotegidos, nos dedicamos a lo que sería hacer la gestión total de lo que sería poner un desfibrilador. En el momento que una persona nos dice, oye, he pensado en poner un desfibrilador o me han hablado de un desfibrilador, nosotros pues ahí empezamos el trabajo, desde elegir el desfibrilador hasta dónde ponerlo, darlo de alta en la Generalitat de Cataluña, realizar la formación de las personas. Desde que la persona tiene la intención de poner un desfibrilador, no se tiene que preocupar de nada, acaba con el lazo y con todo, con todo preparado para utilizarlo si lo necesitan. Pues yo en BNI he encontrado un grupo de personas, sobre todo primero, esto es un grupo de personas, que con diferentes especialidades te pueden ayudar y echar una mano en lo que necesites. Desde el punto, primero te pueden ayudar en la empresa, tú puedes necesitar en cualquier momento, pues un abogado, puedes necesitar un electricista, puedes necesitar cualquier especialidad que esté dentro del grupo y además pueden ayudar incluso a gente de tu familia. Es como yo, mis padres necesitan, oye, que es que he tenido un problema con la electricidad y tienes una persona de confianza a la que poder llamar, que eso es súper importante. Y desde el punto de vista profesional, tu empresa se convierte en una empresa mucho más grande, tienes un montón de especialistas a tu disposición, porque es así. Ya no solamente que te puedan ayudar a ti, sino ofrecer también los servicios. Eso es, la verdad, es imprescindible. A mí como persona me ha aportado el conocer a otro grupo de profesionales, ¿no? Cada uno de diferente especialidad, pero sobre todo el ver que hay personas dentro de esos profesionales y que te echan una mano en todo. Te echan una mano en todo lo que necesites. La verdad es que el grupo de BNI de Samboy es un grupo con muy buenos profesionales, pero mejores personas todavía. Y yo es que se lo aconsejaría a todo el mundo. Desde el punto de vista personal y desde el punto de vista como empresa, estar en un grupo como BNI te hace crecer como persona y como profesional también. Yo lo recomendaría por eso, por las referencias. Tú, es como tener un grupo de, ahora somos casi 50 en Samboy, y es como tener un grupo de 50 comerciales que van a intentar ofrecer tu producto, porque vas a ofrecer tus servicios. Tú tienes, es una manera de llegar a muchísimas personas y además con gente de tu confianza. Nadie mejor que alguien tiene tu confianza para poder explicar tu servicio.